Inmersos en el proceso de bancarización y el compromiso con el desarrollo económico del país y con la premisa de prestar un mejor servicio, arriban a su aniversario 62 de su creación los trabajadores del sector bancario en la provincia. En el acto de celebración fue leída la carta enviada por el primer secretario del partido en Camagüey, Federico Hernández Hernández, por el miembro del Buró Roberto Conde Silverio, en la cual resalta la responsabilidad del gremio y los convoca a trabajar con ética y profesionalidad con la confianza de que por Camagüey todo. Pertenecientes al sistema nacional bancario, fueron reconocidos por su labor ininterrumpida durante 40, 35 y 20 años de trabajo sostenido en el sector a un grupo de valiosos trabajadores. Por su actuación en defensa de los recursos del Estado, durante las inundaciones del pasado mes de junio, fue estimulada la trabajadora Yoleidi Parra Sarmiento. El reconocimiento también llegó para los cuadros destacados y a las direcciones provinciales del Banco Popular de Ahorro y el Banco Popular de Créditos y Servicios. El secretario general del sindicato en la provincia, Julián León, entregó la condición de colectivo destacado al Banco Popular de Ahorro, al de Créditos y Servicios y a Cadeca. Reconocen en Camagüey a trabajadores del sector bancario. María Irene Maxan de La Celda, Televisión Camagüey.